se nota más. Shakira el genio de la lámpara. La artista no para de sorprendernos. Así fue como la colombiana hizo realidad el sueño de Lele Pons. Dicen que una imagen vale más que mil palabras y para la YouTube Lele Pons, esta frase cobró sentido el día de hoy cuando capturó este momento junto a su artista favorita, Shakira. La también influencer, Lele Pons, siente que alcanzó el sueño más grande de su vida, pues nunca imaginó que sería capaz de tomarse una foto junto a la estrella del pop latino y menos que pasaría un día entero junto a la artista latina más exitosa del momento, como dos grandes amigas. Y la verdad nosotros tampoco. Esto posteó junto al carrusel de fotos con Shakira, no estoy bien. Estaba temblando antes de subir este post. Detener una fanpage de Shakira en el 2012 a esto es increíble. Sorprendente, ¿verdad? Aunque no es de extrañar, sabemos que desde la polémica y ruidosa separación de Shakira y Piqué, la barranquillera cambió su vida y su manera de interactuar en redes. Ahora, es más sociable, moderna y espontánea tanto que algunos haters afirman que está perdiendo estilo y credibilidad. ¿Lo crees? Volviendo al tema. Lele Pons, la youtuber, actriz y cantante venezolana estadounidense, publicó en su Instagram un video bailando la canción puntería junto a la estrella del pop latino, quien según ella ha sido su ídolo desde antes de que comenzara en la plataforma Vine donde se hizo famosa. La artista venezolana no cabe de la dicha y lo ha hecho saber a sus más de 53 millones de fans, mediante mensajes como estos que dicen. Los que me conocen desde hace años saben que desde antes de Vine soy fan de Shakira. Tenía un fanpage de ella en el 2012. Estoy tan feliz. Llorando de la felicidad porque este era mi sueño más grande. Mi papá me llevó a mi primer concierto y era el de Shakira. Shakira eres la reina de las reinas. Gracias por literalmente todo. Guau. Se lee emocionada, ¿verdad? Ahora que ya te enteré de este datico, coméntame, ¿cómo te sentirías si estuvieras en el lugar de Lele Pons? ¿Te gustaría que la vida te diera la oportunidad de conocer a tu ídolo? ¿Consideras positivo que Shakira viva este tipo de experiencias o por el contrario crees que este tipo de publicidad la desfavorece como estrella mundial que es? Te leo en los comentarios.